hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con otro vídeo en esta ocasión estaba esperando que hiciera un tutorial del emulador de bueno del core mejor dicho de 2box pure pure que ha salido hace poco así que nada vamos a verlo un poquito cómo funciona que es muy sencillo como veréis se ha simplificado mucho para todos aquellos que tenéis problemas y para facilitar mucho nuestra colección de rom porque ya no tenemos que hacer tantos líos extraños ni crear archivos de configuración ni nada de eso por lo general siempre para juegos que nuestro canal los eso y tenemos que hacer otras cosas o poner otros ajustes y demás pero bueno por lo general pues la mayoría que lo vayamos a probar pues nos tienen que funcionar en principio sin ningún problema así que nada vamos a verlo pero bueno como siempre antes de darle like al vídeo suscribirse al canal y todo eso para que lo apoyéis y demás si queréis apoyarlo directamente al canal al lado del botón de unirse voy a de suscribirse tenéis un botón que pone unirse donde por muy poquito podéis contribuir a que el canal no desaparezca si os gusta lo que veis y también si tenéis amazon prime y esas cositas pues lo podéis apoyar en los directos en tweets prime y todas las cosas que es gratis y siempre ayuda a los canales pequeños así que nada dicho todo esto pues vamos a seguir con este pequeño tutorial guía como siempre esto lo quería haber hecho cuando a ver si se acaban el emulador pero todavía no lo han sacado en el emulador el core de forma automática para descargarlo desde retroarch y todavía como aún no está pues no lo puedo mostrar cuando esto esté saldrá en el actualizador de núcleos tendréis el núcleo ahí pero como ahora de momento aún no está el servicio puesto pues tenemos que hacerlo de forma manual si lo queréis probar o si queréis ya disfrutar de él ya que no lo ha dado como regalo de navidad así que bueno lo primero de todos es meternos en en el de este en su página web que es de github que es esta de aquí que veis en pantalla y bueno pues simplemente tenemos que descargar el archivo bueno básicamente yo dejaré aquí el enlace que es este aquí donde aquí explica un poco cómo funcionan todas las cositas y bueno básicamente lo que te incluye esto para hacer un pequeño repaso es que podemos cargar los archivos en formato zip esto es una gran ventaja porque con esto nos ahorramos tener que descomprimir el archivo crear archivos de configuración con y demás rollos de carga te montan los las unidades de cd que encuentre todo vale automáticamente ha puesto un sistema no sé exactamente si es que tiene una base de datos una librería o algo pero pues un sistema de autorremapeo de botones que bueno generalmente no va a funcionar de todo bien porque no nos va a gustar nunca la configuración pero bueno no lo tiene ahí puesto tiene emulación de ratón del teclado los diferentes tipos del joystick la mejora de audio de con con midi el soporte para trucos tiene 6 states que no tenía dos box original ni nada soporte para rebobinar e incluso podemos hacer una lista de reproducciones que en lugar de llamarse m3 u como se llaman todas las de retro arts pues se llama m3 u 8 son cosas varias que tienen por algunas tips que se pueden hacer y demás entonces bueno como estaba diciendo básicamente le damos aquí a release ahora tenemos una segunda red y casa que ha salido así que bueno pues simplemente le damos aquí a assets tenemos varias elegimos en la de nuestro sistema en mi caso como yo uso windows 10 64 pues usaré esto no si tenéis un windows de sentido el piso usaréis este si tenéis linux 32 o 64 esto vale descargamos el archivo es muy sencillo bueno yo lo tengo aquí y bueno lo abrimos veremos que hay dos archivos un momentito que ocultamos esto vale abrimos en nuestra carpeta de retroarch y bueno es muy sencillo vale yo lo acabo aquí arrastrarlo podéis descomprimirlo y moverlo o como queráis vale yo lo hago con el winter con el programa que os dé la gana pero si es tan simple como el dll lo arrastramos a la carpeta cores vale como no tendréis ninguno no pasará nada se quedará ahí pero yo pues como ya lo he puesto bueno me sale reemplazar obviamente vale el info lo mismo a la carpeta info ya está no hace falta nada más ya está todo configurado ahora nos metemos a retroarch para que lo veáis un poco su funcionamiento si no vamos a cargar el núcleo ahora veremos que aparece por aquí dos box core podemos cargarlo directamente y le damos a iniciar núcleo vale y ahora tenemos un problema porque parece ser que no puedo grabar bueno espero que lo pueda grabar bueno vamos a hacerlo directamente con un juego y ahora lo veréis porque no sé por qué ahora no me deja me da error al tener un programa de grabación un software de grabación por hacer lo podemos hacer en ventana que seguramente no me no afectará al rendimiento pues esperemos son cosas que pasa que a veces mira chocan con los software de grabar aquí lo tenemos había puesto el corre es verdad que había puesto el otro no 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 falla ya estaba yo vaya a perdonar es verdad que a ver son cosas que pasan de repetir el vídeo como varias veces y no sé por qué hay veces me fallaba otra vez no vale lo dicho que me equivocado que había puesto el core en lugar de ese no me da cuenta vale pure vale pure y tenemos ahí está esta pantallita bueno las opciones van a ser bastante simples esta pantalla no estaba en ningún programa de ms2 esto es una pantalla que automáticamente nos va a detectar el contenido como veis que pone no contendlo cuando cargamos un contenido un archivo zip tienen que estar en formato zip vale entonces cuando lo cuando lo cargas te detectará todo lo que salga en ese ejecutable en ese archivo zip y montará si son discos montará discos si son cd montará cd etcétera no tenemos que tener ningún problema las opciones van a ser más o menos las mismas que vamos a encontrar en todos dos box aquí está un poco más simplificada mucho más sencilla faltan algunas cosas quizás por implementar como soporte para 3d fx que bueno que como funciona regular pues tampoco es una cosa muy importante y para que más tenemos bueno yo he puesto aquí las opciones avanzadas para que lo veáis todo soporte para save state si lo queremos activar o no me imagino que esto lo habrán puesto por si causa algún tipo de error o alguna cosa pero bueno no sé podemos activar los save state los save state con rebobinado o desactivado vale por defecto bien activado todo lo que veis eso las configuración por defecto estos son que se remapen los botones que no se usan por botones del por teclas del teclado tampoco es muy relevante vale esto es si queréis que se active o no el teclado en pantalla si estás en una consola portátil pues esto estaría guay se activa con el botón l3 yo tengo puesto botones de tres para un quick save pero bueno es lo mismo más si lo damos aquí por ejemplo l3 bueno si no está en el juego no esto es bueno que la rueda del ratón la rueda del ratón sean como las teclas nada de esto la sensibilidad del ratón todo esto son opciones que podemos controlar para ajustar el comportamiento todo como si fuera el mando bueno en la sensibilidad horizontal del ratón la sensibilidad como normal general y ésta es la horizontal del ratón esto si queremos remapear automáticamente los los mandos tampoco es esto está activado activado pero que tiene que tener notifique si ha cargado uno un remapeo de botones o desactivado esto es el idioma del teclado que vamos a usar como tenemos las teclas que esto está bien vale porque a veces no lo ponen en inglés y intentamos poner algunas cosas y no son las mismas teclas esto es bueno una empresa de interrupción me los mandos que algunos juegos la requieren otros no esto ya depende del juego aquí está con también interesante que este es el rendimiento del emulador es decir los ciclos en los anteriores cores como habéis visto cuando bueno cuando has hecho el tutorial hemos visto que te ponen ciclos mil dos mil tres mil diez mil cien mil etcétera no aquí te ponen los ciclos veis que entre paréntesis ponen los ciclos lo más rápido digamos que sería como cien mil y aquí pues te viene pues él como un tipo de ordenador de máquina no para tener algo de referencia en principio lo ponemos auto dice que tratará esto es como la opción de dos box normal tratará de detectar el contenido y aplicará el valor correspondiente el que mejor se ajuste debería ser la opción que sirve funcionará pero si nos va lento o no va demasiado rápido pues podemos forzar y bajar las cosas toda opción que nosotros toquemos aquí para ajustar en un juego en concreto recordar siempre que estamos en retroal así que creamos un archivo de guardado para ese juego y lo modificamos para que no se modifique en todos en general de guardo eso ya lo explicado en un montón de veces esto es el tipo de vga que podemos seleccionar en principio deberíamos de poner la que viene por defecto que es la primera pero si tenemos algún juego que nos falla o vemos cosas raras pues podemos probar otros lo mismo el chip gráfico aquí debería salir por ejemplo tcx o alguna cosa de estas cuando si alguna vez lo pone pero bueno super vga que lo que siempre ponemos por defecto mantener el aspect ratio esto yo lo he activado porque me gusta que la pantalla se vea como sea originalmente si no activamos esto pues se pondrá como nosotros le hayamos dicho si lo que hemos estirado que no se vean las franjas negras y demás yo a mí me gusta verlo de forma original el tamaño de memoria pues esto también dependerá mucho de los juegos no por tener más va a ir mejor incluso si ponemos más puede ser que muchos juegos no funcione porque tiene demasiada memoria y no lo detecta y puede dar error así que 16 es un valor que generalmente funciona esto es el tipo de cpu lo mismo vale normalmente se pone en auto esto casi nunca hay que tocarlo a excepción de algún juego en concreto que sí que se tengan que poner alguno de estos no tenemos que preocuparnos por nada por nada de esto ya digo él esto es el tipo de cpu core vale recompiler que es más rápido normal que es intérprete o simple lo dejamos en auto generalmente siempre va a poner el que crean este vale el dynamic recompiler pero bueno en algunos juegos puede requerir normal o simple esto como siempre valerá en algunos juegos todo es concreto según lo nuevo lo viejo que sea el juego y todo eso esto es que bueno el menú de inicio el que vemos en pantalla este de aquí vale que bueno que que se muestra los cinco segundos desde bueno cada cinco segundos se quite después en el juego tontería la frecuencia de sonido igual estos son los parámetros de la son blaster podemos elegir varios tipos de parámetros el principio que te pone aquí está bien han cambiado antes era 220 y rq5 dma 1 y 5 y ahora han puesto por defecto lo cambiaron y es y rq7 no importa vale pasa que bueno está así son fond esto ya lo explique también con el anterior dos box esto es las tablas midi para escuchar bien la música midi es decir recordad que en todos estos sitios podemos elegir una gravity su trasón o por ejemplo una en una roland mt32 y demás la única diferencia es los los bancos de sonido que carga con esto lo que hacemos es es general midi al poner general midi en lugar de usar el general midi de de el propio windows vale que venía por defecto en esa tarjeta lo que usamos es un banco de sonido que nosotros previamente lo hayamos puesto no lo va a detectar cualquier banco de sonido que tengamos en la carpeta system de retroarch ya sea de que lo hayamos puesto en scum o que lo hayamos puesto en el mesador como ya expliqué en otros vídeos si le damos aquí vais a ver que me ha detectado en la carpeta son fonds varios que tenía yo pero veis que me ha dejado también la carpeta scum ha detectado también todos los que tenía puesto que eran lo mismo así que nada elegimos uno que más nos guste esto va por preferencia no quiere decir que hay alguno mejor o peor hay uno más grande más pequeño yo elegido a este y ya está lo tenéis que poner vosotros manual vale si no no se da ninguno el tipo de de tarjeta de sonido como siempre son blaster lo mismo automático adli lo dejamos por defecto y graves ultrason en lo de momento dejamos parada esto es simplemente si queremos usar la graves ultrason no hace falta para nada usar esto en algún juego si tenemos curiosidad lo podemos hacer pero tenemos que obtener que tener una carpeta como veis ahí que ponga ultrason dentro del juego y demás pero bueno esto ya era un juego concreto pues ya lo explicaría o si fuera necesario pero le digo que no hace falta y estas serían todas las opciones que tendría el core de forma normal como siempre ahora si no si nos vamos a controles controles del player 1 ahora como veis aquí tenemos puesto un grave gamepad entonces pues bueno pues podemos moverlo y tenemos que hacer una configuración general del teclado como veis cada botón del mando está asignado momento está asignado a un a una tecla tenemos el ratón con que se mueva con el stick izquierdo el ratón que se mueva con el stick derecho un genérico vale un joystick genérico un zoom master un varios tipos vale y esto es un custom o desactivado vale o sea es bastante sencillo déjame un segundito que como no puedo cortar con este obs de las cojones esto es una pista es que ya lo he repetido un montón de veces me dan muchas pareces no puedo hacer cortes así que paso bueno vamos a ver un ejemplo que es lo más fácil ya una vez explicado todo esto vamos a ver para que lo veáis vamos a ver con el juego doom vale todo un clásico vamos a poner el doom 1 yo lo que tengo aquí es un punto zip vamos a mirarlo aquí directamente para que lo veáis para que los os deis cuenta vale yo tengo aquí todos todos los juegos vale esto en concreto son de la colección exo exo 2 como veis pero bueno daría igual vale pero se aconsejan por no porque se entran una colección de estas que ya esté comprimido y no tengáis que instalar y hacer cosas raras aquí nos metemos en doom vale y yo lo que tengo aquí es una carpeta bien tal cual yo no toca nada esta que es la carpeta de doom si lo abrimos generalmente en todos los juegos da igual el juego que elijamos todo va a ser lo mismo va a tener una carpeta dentro que la carpeta esto sería cuando abrimos nosotros el zip del juego la estructura va a ser la misma una carpeta que sería la que veríamos realmente en nuestro disco duro viejuno vale en este caso sería la carpeta doom y dentro de doom pues vendría los archivos tanto si son normales como aquí la carpeta cd o lo que sea vale aquí vendrían los archivos del doom con todos sus ejecutables con todas sus cosas y demás vale entonces bueno pues lo tenemos todo aquí ya puesto entonces esto con este core ahora mismo lo podemos poner en cualquier launcher que nosotros nos guste yo he usado launch box y simplemente hacemos bueno lo arrancamos yo lo tengo ya configurado preterminado con este y nos sale esta pantalla que hemos visto antes pero ahora que lo que es lo que nos ha hecho como veis arriba pone doom vale nos dice que nos ha detectado doom y tenemos todos los ejecutables ejecutables que hay es decir 2 box bircher pure pa la cosa de mar que sólo le más a menos de carga todo o sea detecta todo lo que hay en él cip de ejecutables que sean punto com punto como ves aquí hay un punto com hay un punto ex hay un punto bata etcétera entonces y aparte de eso vers claro también lo va a detectar lo que hay dentro de los subdirectorio, todo va a destazar absolutamente todos los ejecutables que tenemos aquí dentro bueno, podemos ir a la línea de comando, al MS2 normal de siempre, si lo queremos hacer a mano, pero bueno, aquí lo bueno que tiene esto, es que nosotros con el mando ahora lo estoy moviendo todo con mando tendremos que ejecutar, en este caso lo primero como todos los juegos de MS2 sería configurar el juego así que nos vamos a buscar alguno que sea esto ya lo tendréis que aprender vosotros no hay ningún manual, no hay ningún tutorial que os pueda decir como funciona esto, más o menos siempre es lo mismo, tenéis que buscar un setzone o un setup que suele ser o sound o algo que suele ser la configuración y luego ejecutáis el juego con lo que sea ya digo que no hay ninguno así que no hay ningún tutorial que se pueda decir porque cada juego es un mundo diferente, más o menos todos son lo mismo, un install, un setup y esas cosas para configurar, en este caso es un setup, así que le damos nos saldrá esto por cierto, si nos metemos a los controles controles del player 1 veréis que automáticamente pone detecte automatic porque estaba activado en las opciones del core y veis que pone que se ha activado para doom game mapping y se ha puesto para doom se ha puesto una configuración más o menos predeterminada que se han definido para el doom si no nos gusta esta y queremos una nosotros podemos poner esto y redefinir que que botón del mando sea la tecla que nosotros queramos usar si queréis que arriba sea cualquier otra tecla lo podéis poner estaba mirando porque digo on screen curioso vale bueno lo tenéis aquí no podéis cambiarlo como vosotros queráis de acuerdo esto ya es más profundo y es simplemente configurar en este caso pues como siempre vale también podemos pasar si vamos a usar el teclado físico podemos pasar a modo juego para que no interfiera con los accesos de retroarch y elegimos música general mini 330 que es siempre el puerto de general mini FX Sound Blaster nos tenemos que acordar siempre de los valores generalmente suelen venir o autodetectarlo 220 el IRQ era 7 el DMA bajo 1 el DMA alto 5 y estos son el número de voces simultáneas que queremos escuchar en el juego lo máximo ya está ahora simplemente podemos arrancar el juego Doom dar aquí o salir sin más podemos darle y arrancaríamos el juego sin ningún problema como veis el juego ahora funciona bien sin velocidad no he tocado nada ni ajustes ni nada nos salimos fuera de de dos box nos vamos a meter puede ser que a veces cuando nos salgamos nos aparezca la misma parte esta otra cosa interesante ya hemos configurado en nuestro juego hemos configurado Doom y hemos guardado los settings se guardan los settings o sea que eso está guay ahora la ventaja que tiene esto es que bueno tenemos que decir cuál es el ejecutable para la siguiente vez en este caso el ejecutable es Doom lo podemos probar simplemente podemos darle aquí a Doom y decimos ah vale es este el que funciona ¿de acuerdo? así que arrancamos otra vez nos ponemos en el ejecutable que ya no lo hemos encontrado los que nos arranca el juego y le damos a la derecha veis que abajo pone arriba abajo scroll izquierda derecha set autobot le damos y nos pone set autobot con esto le estamos diciendo que el juego arranca automáticamente con este ejecutable podemos darle más a la derecha que pone skip 10 frame esto es como para para decir si hay como intros o lo que sea o alguna ventaja ventana de antes pero bueno no es importante le damos aquí autobot si lo damos a la izquierda lo quitamos lo ponemos aquí autobot y le damos al salirnos fuera del juego ahora directamente cuando arrancamos otra vez esto no va a salir ninguna ventana y automáticamente va a arrancar el juego sin ningún problema que no hemos equivocado y ese no era el archivo que queríamos no pasa nada o sea nos ponemos aquí en reiniciar pulsamos las teclas del mando L2 y R2 L2 R2 y le damos aquí a reiniciar y automáticamente nos saldrá otra vez el menú donde podemos seleccionar el archivo que queramos esto también es una ventaja porque por ejemplo vamos a poner el Mortal Kombat por ejemplo el Trilogy este juego si lo miramos aquí para que lo veáis Mortal Kombat Trilogy lo tenemos aquí si lo miramos dentro que es lo que tenemos como os he dicho siempre una carpeta normalmente esta es la estructura que se suele poner tenemos una carpeta con el nombre de de la carpeta de nuestro Dicot Duro ocho caracteres eso no lo he dicho antes pero siempre ocho caracteres dentro de aquí tenemos todos los archivos en este caso para este juego un segundo para este juego tenemos tenemos una carpeta perdón que vaya a entrar mi perro tenemos una carpeta ahora tenemos una carpeta que son los CD y tenemos una carpeta que es donde está la instalación del juego a nosotros todo esto en teoría con este programa nos tendría que dar igual así que no nos tenemos que preocupar por montar el CD puede ser que el CD esté dentro de la carpeta de aquí el orden daría igual da igual donde lo pongáis lo que os sea más cómodo a vosotros como veis está aquí el Trilogy y tenemos el CD dentro como os he dicho que no lo he enseñado pero bueno desde el CD pues tenemos un formato correcto carga QE carga los formatos habituales así que simplemente le damos aquí el Trilogy que está en formato ZIP no descomprime no hace nada simplemente lo lee y como veis automáticamente ya me ha montado porque pone un Mount pone desmontar y pone que veis que me ha cargado el primer QE que ha encontrado también me dice como antes todos los ejecutables que hay dentro de ese ZIP que pertenece a este juego y ahora como veis que pone la D esta es la unidad que ha montado la unidad aquí de CD y vemos todos los ejecutables que hay también en el CD con lo cual podríamos hacer incluso hasta una instalación pero bueno esto ya sería como mucho más complejo y seguramente no funcione porque no hemos definido unas cosas pero bueno que lo veríamos todo porque habrá algunos juegos que necesite cargar el ejecutable desde el CD no desde el disco duro que también hay casos de eso así que bueno en este caso de Mortal Kombat lo primero como siempre tenemos que poner la configuración aquí tenemos un setup pero aquí tenemos un setzone así que como esto en teoría ya está instalado pues vamos a elegir el setzone porque no sé cuál va a ser seleccionamos la tarjeta para MIDI siempre que pongan MIDI intentamos poner siempre general MIDI porque nos va a dar mucha más calidad como veis aquí ya es automáticamente le damos que sí el audio digital pues son 16 o AWE configura automáticamente correcto ya está done y ahora pues tenemos que seleccionar el ejecutable cuál es pues supongo que será este pues le vamos a dar que sea automático porque yo creo que es este así que bueno una vez seleccionado pues lo ejecutamos rezamos porque funcione no lo he probado este así que no sé si va a funcionar pero sí arrancado pero funciona todo si nos vamos también a controles pues veremos que ves que pone se ha detectado automáticamente para Mortal Kombat Trilogy y ya han puesto unos controles con lo cual si nosotros no tocamos nada vamos a pasar en modo juego debería de funcionar me muevo con el cursor y puedo mover las cosas vamos a ver Thiering 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 sí no se puede solucionar como veis arriba a la derecha lo he puesto a posta se ven los frames vamos a 60 con lo cual estamos con el mismo refresco del monitor pero estos juegos llevan a 70 hercios con lo cual hay una diferencia entre 60 y 70 y hace que la pantalla se delgarre según que con control de vídeo según que de estos pues se notan más o menos pero es lo que hay vale si esto pasa también en consolas pues imaginaos aquí en una emulación de cosas piaguna es lo que hay no pasa con todo pero estos juegos pues sí que se ven un poquito hace falta otros fixes del ejecutable esa cosa pues para convertirlo pero bueno es lo que hay pero bueno como veis el juego funciona que pasa por ejemplo y ya esto es el último ejemplo que os voy a poner en juego como por ejemplo el Command & Conquer vale si lo vemos aquí si recordáis este juego para que no lo sepa bueno es un juego de estrategia tipo Age of Empires por así decirlo y bueno cuando lo abrimos tenemos una carpeta como siempre 8 caracteres dentro de la carpeta tenemos los archivos de instalación por lo general y aquí tenemos una carpeta pone CD nos metemos dentro y tiene porque este Command & Conquer tenía un CD para lo bueno un CD para los manos y uno de expansión vale en este caso como veis tenemos un punto ISO un punto ISO y aquí tenemos un pin QE bien tenemos 3 CDs que es lo que pasa bueno en principio no pasa nada tenemos aquí lo mismo automáticamente arrancamos el juego 2BOX nos va a detectar todo lo que hay y aquí veis que ha montado directamente el CD1 que ha encontrado vale lo va a mostrar como por orden alfabético el primer CD que encuentre ese es el que va a montar pero también nos ha detectado los otros dos CDs con lo cual ahora mismo está montado este como veis y nosotros podemos cambiar de CD si durante el juego por ejemplo nos pidiera cambiar de CD a otro lo podríamos hacer tanto carga CD como carga imágenes de disquet sería lo mismo pero bueno aquí tenemos los CDs le damos aquí como siempre a controles uy controles a control de disco vale le damos a expulsar disco veis que aquí pone en el índice de disco podemos cambiar 1, 2, 3 si pulsamos en la opción veremos los CDs que tenemos en la lista para poder seleccionar como veis nos ha cargado los tres y nos lo ha agregado lo cual está muy bien podemos poner el 2 si ponemos el 2 y le damos a introducir disco como veis aquí ya se ha cambiado el 1 y ahora se ha descargado este y se ha puesto este y ahora estaríamos con el CD2 y bueno pues simplemente sería pues igual que antes ejecutar el archivo ejecutar la configuración y arrancar el juego y tendremos todos los menús y todas las cosas disponibles ya sé que me he enrollado mucho pero creo que está bien ver varios ejemplos no sé si este llegará a funcionar también podemos cargar aquí el primer archivo vale así de sencillo aquí sería pues no sé cuál sería porque esto no lo he probado así que no sé cuál sería el archivo para ejecutar porque aquí tenemos un run como Alan Conker un run game un setup vamos a darle al setup a ver qué pasa pero bueno aquí no lo he probado vale así que no sé cómo este setup del Coman and Conker estaba muy chulo porque tenía estos menú que estaban muy guay sombrat 16 agua y tal autodetecta también tenía un test que lo podías hacer también tenía un test que lo podías hacer ah ah bueno ya está hecho vale que me ha detectado eso vale aquí tenemos el puerto vale 227 aquí no usa el DMA alto sino que usa bueno el bajo sino que usa el 5 correcto podemos quitarle centro 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 aceptar para el planeta sí gracias 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 y ahora en teoría pues sería pues vamos a ver como Alan Conker punto ex como no lo sé pues run como Alan Conker punto com bien como Alan Conker punto com y como ves funciona sin ningún problema al parecer de momento no he tocado nada o sea no he tocado nada de configuración como veis los vídeos todo la verdad es que funciona francamente bien podemos poner aquí damos escape aquí aquí lo tenemos y bueno el cambio de disco pues ya sabéis vamos cambiando el disco si queremos jugar con unos o con otros y demás según lo que nos pida no sé si aquí bueno mira esto es GDI si le damos por ejemplo a los nod no lo dejará en teoría porque no tenemos please insert de convert cover missions CD vale entonces claro si le damos aquí ok no está vale porque nos dice que metamos el CD como lo hacemos pues bueno ponemos lo que os he dicho vale expulsar disco cargar el cover mission que creo que sería este introducimos disco y ahora le damos a que sí y cargamos la misión cambiando de disco sin descomprimir nada y sin hacer absolutamente nada lo cual esto es una maravilla y como veis el juego funciona sin haber tocado ni configuración ni nada esto me encanta porque funciona francamente bien sin ningún problema y aquí ya tenemos el jueguecito como siempre aquí le podéis aplicar los shaders y demás cositas para verlo más chulo ahí y poco más así que nada con esto ha sido todo con esto ya os he explicado como funciona todo dos box os he puesto ejemplos de todo tipo ejemplos de un juego sin CD ejemplos con un juego con un CD como Mortal Kombat y con múltiples CDs y hemos visto como se cambia el disco con toda facilidad sin ningún problema así que nada si tenéis alguna duda más o lo que sea pues me lo dejáis en los comentarios y lo vemos en el siguiente vídeo o en otro vídeo o os lo explicaré en los mismos comentarios lo que sea así que ahora hasta luego